Hola, soy Neotex FM y hoy os traigo un nuevo mapa que sí, es mi favorito, sí, este mapa es el mejor del mundo, por lo menos para mí, se llama TPC Parkour, voy a llamar TPC porque el autor del mapa se llama Tetrix 1900 no sé cuántos, le doy la niña de la buena, se lo ha ocurrido que te cagas, son 25 desafíos y dirás, ah, pues es muy sencillo. Un desafío, te puedes tirar casi una hora haciéndolo y 25 horas son más de un día, lo sabéis, vamos a empezar, no, no vamos a empezar, no, 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 me he equivocado, voy a hacer un mundo nuevo. Y os aviso, que no, tío, a ver, lo voy a eliminar, tengo una carpeta aquí que se llama mapas, que tengo mis OSMAP, TPC Parkour, Maps, y si, mi manca es raro, sí, ¿valadeado? No, eso lo digo yo. ¿Por qué? Ah, bueno, TPC, play. Bueno, chicos, os juro que este mapa va a ser el más guay de todos, o sea, es que vais a flipar con lo que mola este mapa. Mola mucho. Y vamos a ver si es de 10 de 2, 3 metros, porque me está encantando, la verdad. Vamos a ver, TPC Parkour, vamos a empezar. Set Spam Point. 2,7, 200, 0. Da igual. Cho samen, language. Esta me gusta, ¿sabes? No, inglés. The language of... Por ejemplo, si la lana del desafío es verde, es fácil y te dan unas esmeraldas. Esta amarilla es normal, te dan 2 esmeraldas. Si es naranja, es difícil y te dan 4 esmeraldas. Si es roja, es muy difícil y te dan 6 esmeraldas. Si es color magenta, te dan 8 esmeraldas porque es extremo. Y esto, de este en el solo hay 2 y dan 12 esmeraldas. A ver que está bastante bien. Y si es gris, es que no está disponible. Es lo mismo. Welcome to TPC Parkour, please play in... No da igual. Please set the rules in the chest. Multiplayers, rules... A ver, rules. Se queda por Tetris 1993, como he dicho antes, se ha curado mucho. Jugar en Peaceful. Ya lo tengo en Peaceful, creo. No puedes romper bloques. Bueno, es que no se puede porque, veis... Siempre tienes fatiga de picar, o sea, no puedes hacer nada. No puedes romper nada. Y si te vuelves en creativo, se detecta y te manda el spawn. Y te vuelves loco, no te puedes mover... Nada. Imposible, o sea, que no voy a hacer trampas, como siempre. Vale. No puedes usar mods. Juega en aventura por default. No puedes... Tradear con... Hacer... Truques con los aldeanos. No... No hagas... Abrir el LAN para activar los comandos, porque no te va a servir. Ahora... Lo más importante... Chicos... ¿Por qué no tengo skin? ¿Por qué no tengo skin? ¿Por qué no tengo skin? No... No... Pero... No, no, no... Si, si, que me gusta mucho. No, no, no. No, 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 no. Me cojo esto... Me cojo toda la lectura... To, 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 to... To, 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 to... To, 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 to... Bueno, como he dicho antes, cada lana tiene un color y cada color tiene un nivel. Pues hoy vamos a empezar con los Biggest Playground y New Vice Playground, que son Challenge 1 y 2. Los primeros dos desafíos son bastante fáciles, pero hay que haceros, además de que... En serio, ¿por qué no tengo skin? No, no gusta. Espera un momento, si he escrito bien... ¡Ah! Está aquí, Challenge 1 de 1. ¡Me muero! Es demasiado difícil. Vale. Open the checkpoint. Eso para luego volver. Pero supongo que todos sabéis lo que es un checkpoint. Don't link. Sprinting. ¿Habéis visto ese botón de ahí abajo? Es porque si te caes, volvéis directamente a donde se me... Por ejemplo, no me he caído. Me he de aquí. Y volvéis aquí, en vez de estar todo el rato porque hay parkours que son bastante largos. Uno como estos, que son los más cortos. Pues no, los demás son muy, muy, muy largos. Os digo también que en este mapa se puede jugar también con pronómetro. Así pasa que todo es muy rápido, ¿no? Así con... Haciendo un tiempo récord. ¿No? No me gusta el parkour de escaleras, pero... Habrá que pasárselo. Y la verdad es que está bastante bien todo. Está muy bien programado para cuando pongas Game Mode. Incluso, se ha detectado Game Mode. A la... A Spawn, con ceguera y mareo. Está... Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Es un mapa ideal para mí porque yo siempre uso el Game Mode. Pero esta vez no voy a poder usarlo. No sé si por lo menos llegará el desafío 20, espero. ¡Ah! No gusta. Pero... Llevo muchos días estudiando este mapa para ver si tenía algún defecto. Daniel, ¿por qué me ha dado el defecto de los mapas? ¡Shh! Acállate. Eh... Tiene un defecto. ¿Qué es el defecto? Dice que no hablamos en LAN porque no va a servir para nada. Hay una... Hay un pequeño fallo. Que han hecho aquí. Si yo abro en LAN y le doy a activar trucos... No puedo hacer Game Mode como antes, pero... Está el truco de GIF... Para entregarme a mí un objeto. GIF. Not X. Stone. Y... ¡Ah! ¿Quién se le hizo ahora? Vale. Pero este truco no lo voy a usar. Esta piedra me la guardaré para casos extremos de... ¡Ay, no me lo paso! Lo que haré con esta piedra será una piedra por episodio. Y... Pues nada más. Eso. Y bueno, en este episodio no lo creo que es de la piedra porque yo me he hecho algún... Bastante Starbust. Y por lo menos hasta el 20 voy a aguantar. Palabra del Señor. Ah, las... Esta última... Esta de... Pero voy a hacer dos porque no va a ser muy corto. Pero digo que las demás van a ser ya más difíciles, ¿eh? No creáis que estas son fáciles porque son la... Es la primera... Vale, diréis... ¿Solo tiene 25 partes? ¿Esto ya es una? ¡Congratulations! ¿Y lo veis? Una esmeralda. Aquí, consiguiendo todas. Está genial. Vale. Y diréis... ¿Pero es que solo tiene 25? Pues ya es 8 días, chaval. Son 25 como los que acabamos de hacer ahora y más largos aún. ¿A dónde voy si salgo? ¡Uuuh! ¿Ves? New by Splash Royale Challenge 2. Vamos a un segundo. Madre mía. Voy a aprender más inglés con todo esto, tío. Vale. Pues voy a empezar. No, 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 no. Ha sido un poco difícil pasarse esa. Este... Me parece que es para mí, por lo menos, más difícil que el... Más fácil que el uno, ¿eh? O por lo menos es más rápido, ¿eh? Más... Parkour Run. A mí la verdad es que me gusta eso de pasárselo rápido porque me resulta más divertido. No, 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 no. Vale. Aquí, 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 aquí. Este mapa seguramente lo dejo en la descripción porque es el mejor mapa del mundo. También te enseñaré en algún tutorial cómo descargarlo porque tenéis que hacerlo. Este mapa es el mejor del mundo. Si os cargó DavidSFH, la vez que grabo... Yo he estado muy drogues con él y algunos vídeos también después de Nexus, minigames y sueltos, ¿no? Sí. Lo probó. Le encantó. Yo creo que si vosotros lo probáis vais a decir... Dos, siete, diez... Madre mía, con este mapa va en serio que voy a aprender muchísimo inglés, ¿eh? Open the checkpoint. Pues, en serio, os va a encantar, ¿eh? Si le ha encantado a David, os encantará a todos, en serio. Es que... ¿Por qué? Ah, es el dos nueve, es el penúltimo. Es normal. Es que a mí el parkour de escaleras... No, no es lo mío, ¿sabéis? Last to say. Good luck. Buena suerte. Vamos. A mí creo que más difícil de este va a ser el anterior, ¿eh? Ah, aquí. El nueve. Porque el parkour de escaleras... Ah, bueno, aquí también hay, pero más fácil. Y... ¡Congratulations! Y... Voy a hacer uno más. Porque ha sido bastante corto. Porque cinco minutos está explicándolo. Y seguís haciéndolo, así que... Es que voy a pasar. Uno más. El tercero. Power Factory. Vale. Esto ya no es fácil, ¿eh? Mmm... Bacon. Mmm... ¡Wow, ya! ¿Qué maldad es? Ya sé que está cumplido, pero... Me da igual. Bueno, 64 de esmeralda por una esmeralda. Mmm... Si llegó un stack. Segundo por lo que es de resto, por una antorcha. Oh, ese camión sí que es bueno. Es que es bastante gracioso esto de los... El número de trigo por uno de trigo. Dios mío, pero si están locos. Están un poco locos. Bueno, vamos a ver. Mira, esto. Lo que están detenidos son los que puedes seguir. Por ejemplo, si vas aquí no te voy a dejar. Y el uno, pues claro, porque como es el primero... Vale, este nivel tiene su gracia, porque cada cruz te da un poder. Este, por ejemplo, te da el asalto. Pam, 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 pam. Y este otro te da la velocidad. Vale, pues todo eso juntándolo. Más algunas trampas que habrá por ahí. Vale, perfecto. El 2. Ya os digo yo que esta no va a ser tan fácil. De hecho, es uno, para mí, de los niveles más difíciles. Aunque sea el tercero, eh. O sea, os lo digo en serio, eh. No, no lo veo. Vale, ahora, si no me equivoco, tenía que seguir la flecha de metal. Perfecto. Música misteriosa. Música. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Te motivas mucho, Daniel. Estoy muy loco. ¿Cómo? Vamos. Vale. Este ya es parkour así, normalillo. Así que seguro que... Vale. Tres, tres, cuatro, si no me equivoco. Vale. Estas cuerdas de aquí molestan mucho porque me quitan el salto. Vale. Lo conseguí. Creo que son diez o ocho. Luego, más adelante, encontraremos la cruz morada, que no nos dará ni velocidad ni salto, sino las dos cosas. ¿No? Y está bastante guay. Ah, mira. Lo que decía. Velocidad y salto. Creo que nos da menos. Pero bueno. Da igual. Nos da. Y nos da dos minutos. Bastante para pasarse este nivel. Perfecto. Vale. Mirad. Esto lo hemos hecho aposta. Ay, madre mía. Ay, que no veo nada. Ay, que no veo nada. No me vergüenza nada. Ay, mi mamá. Ay, 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 ay. Más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, perfecto. Vale. Y este otro verde será el del Mario. El del Mario, sí. Oye. Tío. ¿Qué es esto? Oh, tío. ¿Qué es esto? Pero, tío. ¿Qué es esto? Hay un papelín. Un hidrogate. Tío, en serio. Oh, tío, mal. Soy miope. Ah, tío. ¿En serio? ¿Qué es esto? Odio al Tetrix. Que no. Le amo, le amo. Tío. Tío. ¿Qué tal? ¿El Indici? Y de la caca. Vale. Si habéis oído de ese, se ha detectado una amenaza. Es el ordenador de mi madre. Y no, mi madre no está. Y no. Vamos con el parkour. Me gusta mucho el parkour. Sé que a vosotros también. Porque si no, os pego. el parkour es la pera esta cruz ¿os acordáis que era la desmadreo? pues no la voy a pisar no, no, me da la tentación pero no la voy a pisar vale, no caigo, no caigo esa no es la de la emeralda entonces no me acuerdo que piqué una vez uy, cojo esta uy, cojo esta hay por todo el suelo esas son de volver al principio no me gustan porque es que si quedas en una de ellas vuelves al principio y no me gusta la idea vale, ahí tengo que llegar hasta ahí ¿en serio? vale, es posible pero si lo piso perfecto yo creo que fuera algo tan así como oh, no me atrevo oh, ¿para dónde tengo que ir? no, necesito más indicaciones seguro que tengo que ir por ahí perfecto perfecto dos esmeraldas y bueno chicos no sé, me están encantando este mapa y bueno chicos espero que os haya gustado like, favoritos comentad por favor comentad comentad diamond word dime que sí diamond oh, sí y si pongo emerald me darán esmeraldas no se sabe yo lo dejo ahí bueno en serio es que me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta Gracias.